¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este yate, este exclusivo yate que posee el sello de Bentley y bueno, se trata de una embarcación cuyo interior se inspira en el habitáculo personalizado de un Bentley modelo Continental GT V8 y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, Bentley quiso dar un paso más allá con su último trabajo porque el fabricante automotriz británico se salió por un momento de la industria automovilística momentáneamente para adentrarse dentro del mundo acuático. Se dice esto ya que recientemente colaboró con la creación de un yate verdaderamente único que destaca por lucir un diseño personalizado a juego con el habitáculo de un modelo Continental GT V8 bastante especial. El acabado náutico a medida fue creado por artesanos de Bentley Design Service, filial encargada de crear soluciones personalizadas para los clientes de la marca automotriz que estuvieron trabajando codo a codo con el constructor de yates holandés Contest Jats. El punto de partida ha sido el exclusivo interior del mencionado GT británico que exhibe un cuero rojo Hospur en combinación con piel beige de lino, un estilo que Bentley pudo ayudar a recrear dentro del Constance 59CS, es decir, un yate de 18 metros de eslora. Bueno, los paneles interiores de este singular yate también exhiben costuras de diamantes que tanto caracterizan a los modelos firmados por la automotriz británica perteneciente al grupo Volkswagen. Este acolchado único requiere exactamente de 712 puntadas por diamante y un alto nivel de habilidad para producir en una máquina especialmente encargada exclusiva de la automotriz británica. En el exterior, el casco azul profundo del Constance 59CS encaja a la perfección con la pintura Laex Zapier del Continental GT V8 Coupé del propietario de esta embarcación. Bueno, esto fue lo que dijo Brett Boydel, quien es el director de Bentley Design Collaboration, cuyas palabras son estas. Este proyecto fue una oportunidad para que Bentley Design Service mostrara algunas de sus muchas habilidades con una colaboración verdaderamente única. Los automóviles Bentley adoptan cualidades de artesanía y estilo que solo se logran al más alto nivel de diseño náutico. Bueno, por su parte, el CEO y copropietario de la marca de yates Contest Jats apuntó lo siguiente, o sea, Argen Konings y cuyas palabras son estas. Nuestra familia ha estado construyendo yates de motor y de vela de primera clase durante más de 60 años. Somos conocidos por nuestro enfoque minucioso de personalización que nos permite cumplir con las expectativas y preferencias de cada cliente. Este proyecto es el mejor ejemplo de este enfoque, trabajar con Bentley para convertir el sueño de un cliente en realidad. Bueno, hay que recordar que el modelo Continental GT V8 de Bentley está profulsado por un motor de 4 litros biturbo que tiene como potencia 550 caballos y como par máximo tiene 770 nm y va conectado con una caja de cambios de tipo automática de 8 marchas que envía a toda la potencia, tanto a las ruedas frontales como posteriores. Gracias a ello, este GT británico alcanza los 100 kilómetros por hora en tan solo 4 segundos y tiene como velocidad máxima 318 kilómetros por hora. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.